Invito al doctor Álvaro Rojas, Charry, notario 37. El doctor Álvaro Rojas es el presidente nacional de la Unión Colegiada de los Notarios Colombianos. Gracias por su participación, doctor Rojas. Señor Presidentes, honorables magistrados, distinguido auditorio, gracias por permitirnos esta oportunidad para reiterar la posición del notariado y particularmente en este caso actúo como notario 37 porque fui accionado en esa condición, es decir, que no vengo en representación ni de la Comisión de Asuntos Americanos ni de la Unión Colegiada que presido. Esta oportunidad, señor magistrado ponente, es excepcional para la tranquilidad del país y para la convivencia ciudadana. Ello nos permitirá aclarar y fijar posiciones y buscar una interpretación adecuada de la ley y un cumplimiento justo y preciso de la sentencia y de las órdenes de los jueces. Es necesario establecer de entrada la independencia de las ramas del poder público y por ello no podemos ser voceros de la interferencia de una rama con la otra. Los notarios tenemos una función reglada y muy diferente a la de los señores jueces. Los señores jueces imparten justicia e imparten órdenes y lo interesante de las decisiones judiciales es que esas sentencias deben ser claras, precisas y concretas y que no se permita la aplicación de esa decisión judicial, de esa sentencia, a partir de interpretaciones doctrinarias. Por ello, nosotros acatamos sin discusión alguna la orden que impartió la Honorable Corte Constitucional. Y no podíamos ir más allá de su cumplimiento, pero también teníamos que advertir que nosotros tenemos una función reglada, es decir, un notario autentica, un notario autoriza una escritura porque hay una norma que se lo permite, tramita una sucesión porque hay una orden que se lo permite. Estudiamos detenidamente la sentencia de la Corte y es un verdadero tratado de derecho comparado y de familia, pero con el mayor respeto la parte resolutiva quedó coja. Por ello, nosotros propusimos respetuosamente una aclaración y le pedíamos a la Corte que nos dijera palabras más, palabras menos si el acto que estábamos solemnizando, esa relación contractual, era o no era matrimonio. ¿Por qué no lo dijo la Corte? Si el notario o juez podíamos decir con absoluta tranquilidad, señores, ustedes les estamos celebrando un matrimonio, ¿por qué no podíamos engañar a nuestros usuarios, a las parejas de las comunidades LGBTI con una escritura que al final no representara lo que en el fondo decía y que cumpliera exactamente lo que la Corte ordenó? Por ello, yo lo entiendo perfectamente, magistrado ponente, yo fui seleccionado por los representantes de las comunidades que representan nuestros conciudadanos homosexuales porque era el notario vulnerable para una decisión, pero también sea la oportunidad para yo exigir respeto. Las amenazas de que fuimos víctimas, los memoriales agarriantes, la forma como nos decían que estábamos violando la ley y que nos iniciaran procesos disciplinarios, no se compadece con la majestad que también representamos los notarios. Nosotros somos tolerantes y nosotros somos hacedores de paz. Las comunidades LGBTI han recibido toda la atención sin discriminación alguna por parte de los notarios del país, no de hoy, de tiempo atrás, con las uniones maritales de hecho, con los registros civiles, con las declaraciones extra proceso, con las escrituras que hacen en las mejores condiciones. Por eso el notariado fijó y entregó unas herramientas, unas herramientas serias, unos formatos adecuados que fueron elaborados por profesionales de todas las corrientes filosóficas y políticas. Y entregamos un material de trabajo a nuestros asociados, a los notarios del país y así se ha trabajado. Se presentó la solicitud de matrimonio en mi notaría y me negué. Y encontré que había un derecho de petición como una tuteletón repetido a todas las entidades del Estado y a los notarios para ver cómo se buscaba una contradicción. Eso no es elegante en un abogado. Y propusieron unos formatos para atacar a los notarios. Eso no es elegante ni es leal por parte de un abogado. Pero nosotros cumplimos con la ley. Yo negué el matrimonio y le dije a los interesados, estas son las fórmulas que hay y esto es lo que tenemos. El juez de primera instancia falló a nuestro favor y nos dio la razón. Se apeló la decisión el juez de segunda instancia, nos dio la razón. Pero quiero resaltar una parte del texto de esta sentencia que nos llenó de satisfacción y de saber que tenemos unos jueces serios y que fallan en derecho. Frente a la inconformidad presentada por Colombia Diversa, debe plantearse que así como el juez ordinario tiene una autonomía al momento de tomar sus decisiones, tal como los consagra la Constitución política y lo ha expresado la Honorable Corte Constitucional reiteradamente, también los notarios tienen dicha facultad de determinación, actuando de manera independiente y responsable de cada una de sus decisiones, tomada frente a la ley. De tal manera que el hecho de que cuatro jueces de la República hayan dado una interpretación distinta a la sentencia C-577 del 2011, no quiere decir ello que se siente un precedente jurídico frente al tema y que ello conlleve a que las demás autoridades encargadas de dicho trámite deban hacerlo de esa manera, desconociendo la Constitución, la ley y la jurisprudencia, pues conforme a la ley estatutaria de la justicia, las sentencias de tutela emitidas por los jueces y aún por la propia Corte Constitucional en esta específica competencia sólo tienen efecto interpartes y no ergaones. Esto nos demostró el respeto de los jueces al ejercicio de la función notarial. Les quiero anticipar cuál es mi posición personal en en la respuesta al cuestionario que le hice a la Honorable Corte Constitucional. Estoy refiriéndome a una de las preguntas y digo yo, pero en gracia de discusión como particular con formación jurídica inmersa en la ideología liberal y demócrata, manifiesto mi personal pensamiento ante la pregunta planteada y en tales condiciones la respuesta es afirmativa, pues el núcleo del interrogante se centra en el reconocimiento legal de derechos fundamentales y más concretamente en la igualdad y en el llamado dilema de la diferencia, en este caso íntimamente ligado a la orientación sexual. Es decir, el señor notario 37 Álvaro Rojas está de acuerdo con que se facilite el matrimonio homosexual. Los Estados Unidos y una Corte Suprema como allá tomó esa decisión. La señora ministra de Justicia de Francia, nuestra amiga, lideró la ley del matrimonio igualitario, pero aquí no se ha dado. Y no puede la Corte obligar al Congreso a legislar. Y yo entiendo que ya hizo una legislación negativa en el sentido de que no dio trámite a los proyectos de ley. El senador Benedetti es abanderado esta causa y presentará un proyecto de ley. Debemos esperar que el Congreso legisle, pero no podemos invadir su órbita. Y la Corte sabiamente exhortó porque no podía ordenar al Congreso a producir una ley. De manera, pues, de que los notarios no somos enemigos de la unión matrimonial. Pero es que la Corte, cuando revisó el artículo 113 del Código Civil, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? En una parte se declaró inhibido y en la otra declaró ajustada a la Constitución el texto de esa norma cuando dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y cómo el notario se separa de esa decisión de la Corte y cómo el notario desconoce el artículo que le permite y que le autoriza el matrimonio. Pero venga, les digo, en la experiencia hemos celebrado más de 180 escrituras en el país que han acogido estos compatriotas tranquilamente. Y sí sirve la escritura. Y sí sirve porque es una prueba plena, porque es un documento público. Y además nosotros entendemos que la Corte fijó y estableció que este contrato solemne sí genera una nueva forma de familia y la estamos respetando. Pero a mí me parece desafortunada la propuesta del señor Ministro de Gobierno cuando dice que provisionalmente la Corte resuelva un problema de la ley. Es decir, que frente a un invasivo, frente a una inasistencia de ley, entonces recurrimos a una forma provisional y temporal. No, esa no es la solución. La solución tiene que darse de frente a la sociedad. Aquí no podemos argumentar situaciones religiosas, situaciones de posiciones filosóficas. Es una realidad. Esto lo tiene que abordar el Estado, el país, la Corte Constitucional, el Congreso y la sociedad. Hay que ponerle la cara a esta situación y hay que darle una solución real. Yo decía, pero esta sentencia de la Corte, que es un verdadero tratado, que lo hemos llevado a todo el mundo, pero su parte resolutiva es frágil. Es muy frágil con todo respeto. ¿Por qué no dijo el matrimonio es válido entre homosexuales y notarios y jueces? Háganlo. Y nos evitamos este problema. Y nosotros estamos entonces apareciendo como enemigos del matrimonio homosexual. No. El notariado es serio. El notariado cumple una función reglada. Permítame entonces ser puntual al interrogatorio, honorable magistrado, y quiero decirle que para responder este documento llevamos días y horas para ser serios y responsables. Y yo sí pido que se socialice este documento, porque es un documento científico, ajustado a derecho y a la Constitución, y sobre todo al respeto de las órdenes judiciales. La pregunta dice, ¿considera usted que una autoridad judicial o notarial vulnera los derechos fundamentales de los miembros de una pareja del mismo sexo cuando no accede a la celebración en el registro de un matrimonio civil? Indiscutiblemente tenemos que decir que nosotros no podemos celebrar el matrimonio. En estas condiciones no podemos autorizar el matrimonio. Y hay una cantidad de definiciones y argumentos para sustentarla que están plasmados en nuestro concepto, y quiero decirles que el notario no es autoridad. El notario es un receptor de la voluntad de las partes y no puede actuar ni puede impartir órdenes. En aras de proteger los derechos de las parejas homosexuales, se atribuyó competencia a los jueces y notarios del país para que las parejas del mismo sexo pudiesen por lo menos formalizar y solemnizar su unión marital con el fin de constituir una familia y hacer realidad la protección de los derechos que se desprenden del vínculo jurídico de derechos de familia al cual se refirió la corte en su sentencia. ¿Qué hemos hecho los notarios? Nada más ni nada menos que cumplir la orden del juez. Nada más ni nada menos que el juez de control constitucional. Se nos pregunta ¿Tienen los miembros de una pareja del mismo sexo el derecho de contraer un matrimonio civil? No. Mientras el artículo 113 del Código Civil esté vigente y mientras no haya una orden perentoria, clara y precisa de un juez de la República. De manera pues, de que como en el ejercicio de la función notarial, de la función fedataria, no podemos salirnos de ese marco legal, la respuesta es simplemente no lo podemos hacer. Pero es que además no se puede argumentar, honorable magistrado, el principio de la igualdad per se. Es que se está confundiendo el principio de la igualdad con la uniformidad. Y la uniformidad nada tiene que ver con esto. Aquí lo que se tiene que es dar realmente la opción del ejercicio igualitario de los derechos a todos los colombianos. Se nos pregunta ¿Es competente la Corte Constitucional para decidir si las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio o esta es una competencia del Congreso? Indiscutiblemente la respuesta es la Corte no tiene competencia y la competencia es del Congreso de la República. El Estado Civil está regulado por normas de orden público y los particulares, incluyéndonos los notarios, no podemos modificar lo que la ley y la Constitución dicen. Y el Estado Civil es sagrado, el Estado Civil está definido en un estatuto especial y tiene unas normas y unas condiciones. Y yo quiero hacer referencia, anticipándome un poco más al cambio del sexo, que hemos dado una gran apertura y estamos, entregamos los formatos y las escrituras y no hay quejas de nada, pero queremos decir que en el Estado Civil hay unos elementos esenciales. El nombre, el lugar y fecha de nacimiento y el sexo. Y esto también tiene que aclararse un poco más para evitarse unas situaciones como las que especulativamente se han presentado ante la opinión pública. El Estado Civil es determinante en la seguridad jurídica de la persona y del país. Y el Estado Civil no puede tenerse a la deriva ni a la interpretación ni a la oportunidad ni a la conveniencia del titular de ese Estado Civil. Está arreglado por normas de orden público. Entonces, concluyo esta parte, que la Corte Constitucional no puede invadir los terrenos del Congreso y que el Congreso tiene un compromiso social, político y moral con el país para que elegir y se pronuncie sobre este particular. Así las cosas. La última pregunta dice, ¿cuál es el alcance y la característica del vínculo contractual de las parejas del mismo sexo mencionado en el numeral quinto de la sentencia tanta referida? Pues nada más ni nada menos que se trata de un vínculo jurídico que supera el nivel del vínculo natural propio de la unión marital de hecho, tanto entre personas heterosexuales como entre personas homosexuales. El vínculo a que hace referencia la Corte, entonces, tiene la materialización a través de un contrato solemne, nada más ni nada menos que de una escritura pública. ¿Se me agotó el tiempo? Un segundo para rematar. Puede continuar unos minutos más, doctor. Entonces, yo soy un abogado de provincia y yo hablo como los campesinos, sin tapujos, el toro por los cuernos. Esto tiene que terminar en una resolución adecuada para el país. Yo, con el mayor respeto, porque profeso admiración y aprecio por la Corte y por sus integrantes, sí suplicaría que las sentencias tuvieran un poco de coherencia en el sentido de ser precisas. Y no dar ese margen de entrar uno en el medio gelatinoso, que tiene que ir acomodándose a cada molde donde se está llevando la gelatina. Esto tiene que ser muy claro y muy preciso. Y desde luego, yo como demócrata, pido respetuosamente al Congreso que legisle, para bien o para mal, pero que elegirle de una vez por todas. Y que los notarios podamos seguir prestando un servicio como hacedores de paz, como un mecanismo importante para que los ciudadanos acudan a resolver sus situaciones. Cuando sale la sentencia del cambio de sexo, con todo respeto, señores jueces, nosotros los notarios nos sentimos ungidos de satisfacción y de orgullo. Porque dicen, es que es más fácil ir ante un notario, es que es más económico ir ante un notario, vayan, hagan la escritura, porque hay congestión de la Administración de Justicia. Y nosotros somos aliados de los jueces. Nosotros no somos sus pares, somos sus colaboradores. Nosotros ayudamos a descongestionar la Administración de Justicia. Hemos tramitado a más de 5.8 millones de diligencia, llámense procesos de jurisdicción voluntaria. De todas maneras, aquellas situaciones no controversia, somos los auxiliares de ustedes, señores jueces. Pero no nos impongan, no nos obliguen a realizar algo que no podemos y que no tenemos competencia. Por eso quiero decirles que mi admiración, mi respeto por la Corte, respeto profundo por los derechos de las comunidades LTVI y las comunidades homosexuales, por sus directivas. Pero también lo mínimo que yo puedo pedir como notario es que respeten nuestra actuación. Y por eso tenemos organismos de control. Yo no veo desorbitado, ni inoportuno, ni legal que el señor Procurador haya pedido un informe de encuestas. A mí, y que yo sepa, ningún notario del país se le ejerció indebida presión. Nos pidieron unos informes estadísticos que se han venido dando desde hace rato. ¿Cuántas sucesiones? ¿Cuántas uniones maritales de hecho? ¿Cuántas adopciones? Informes estadísticos. Pero quiero decirles, para satisfacción del notariado y gracias a la protección de la Corte al revisar el estatuto notarial, los notarios somos autónomos en el ejercicio de la función y no tenemos superior jerárquico. Ello no quiere decir que vayamos a desatender las órdenes judiciales. Jamás. Señor magistrado, tenga la seguridad que el notariado nunca discutirá una orden judicial. Su cumplimiento será inmediato. Y la vocación de servicio del notariado es para facilitar el acceso a nuestros servicios y facilitar la convivencia entre los colombianos. Mil gracias gracias por esta oportunidad y cuenten con el notariado como un estamento, con principios filosóficos, respetuosos de la Constitución, de la democracia y de todos nuestros compatriotas. Gracias, señor presidente. Gracias al doctor Álvaro Rojas Charri, notario 37 y presidente nacional de la Unión Colegiada de Notarios Colombianos.